Música Tejana Tejana Celaya, Guanajuato, México Llevo tu voz en mi voz Grabada con aerosol Tu beso fantasma pegado en mi labio inferior Y el mapa de tu desnudez Llevo el prisma de tus ojos en mi casco de astronauta Y la tímida aurora de tus células Y todas las noches bajo la vialatea Parecen eternas si tú no estás Y todas las noches desde mi ventana Conjuro tu nombre inmortal Música Y a veces llora mi piel Cuando se empaña de anhelo Se infla mi mente con tantos recuerdos Que ya no me puedo dormir Y en la alfombra de tus sueños Soy el rayo vagabundo Que desmaya y dolece Pero no se apaga Y todas las noches bajo la vialatea Parecen eternas si tú no estás Y todas las noches desde mi ventana Conjuro tu nombre inmortal Música tejana Tejana Llevo el prisma de tus ojos en mi casco de astronauta Y la tímida aurora de tus células Música Y a la tímida Y a la tímida Y a la tímida Si tú no estás Y a la tímida Y a la tímida Y a la tímida Si tú no estás Y todas las noches bajo la vialatea Parecen eternas Si tú no estás Y todas las noches desde mi ventana Conjuro tu nombre inmortal Conjuro tu nombre inmortal Conjuro tu nombre inmortal Conjuro tu nombre inmortal Y sé que te vuelvo a encontrar Equipos con más ¡Equipos con más! ¡Equipos con más! Entonces,242 Y a la tímida